Bueno, todo lo prometido es deuda. A ver, la lasaña y el raviol, todos juntos, en uno solo. Qué locura. Mirá lo que es esto. Es una locura. Mirá, esto es un raviol espectacular. Vos lo mirás y decís, ¿qué tiene el tamaño de tu mano, pela? Sí, señor. Y adentro, ¿sabés qué tiene? ¿Qué tiene? Una lasaña espectacular, con bolognesa, ricote. Me muero. Sí, sí. No, no te mueras porque si no tenemos... ¿Cómo hacemos? Ay, no, por favor. Mirá esto, mirá lo que es esto. A ver, ¿qué tiene? Hicimos previamente la lasaña. La lasaña que tiene una base de jamón, una base de masa, bolognesa, súper rica, espectacular. Después, otra capa de masa, ricota, espinaca y jamón. La manté al frío y la corté, más o menos para el tamaño, mirá, el tamaño ideal. Ahora, quiero que te metes en telefe.com. Sí, señor. Mi telefe. No, ahora, ahora. No, ahora presta atención. Y vas a hacer una masa clásica al huevo. Escúcheme, empezó sin mí. No, no dije nada, conté lo que había hecho. Ah, muy bien. Sí, porque si no, después no voy a poder prepararle los huevos. No, me tiene cortito, por favor. Me tiene cortísimo. Bueno, mirá. Dios mío. Estaba en que había preparado la masa de la lasaña. Perdón, la lasaña, no la masa de la lasaña. Claro, el relleno, el interior. Usted lo dijo, gracias, gracias, muchas gracias. Es la lasaña que va a ir adentro del mega raviol. Del raviol con tutti. Qué locura, qué locura. Ahora, vamos a prepararlo entonces. Tengo una base de masa de pasta. Voy a retirar exceso de harina o semolín que puedas llegar a tener. Ok. ¿Vos querés hacer un raviol? Sí, me ponen a Dios. ¿Un raviol lasaña como este? Sí, me gustaría. Bueno, qué suerte. Entonces, te digo que te aconsejo que dejes la masa un poquito más gruesa que lo normal. Claro, sí, eso te iba a decir. Está un poquito más gruesa. Está un poquito más gruesa, exactamente. Porque, bueno, obviamente, va a ser bastante grande y no quiero que te quede mal. Después, me vas a poner un pedacito de lasaña ahí, otro pedacito. Y aparte, cuando lo probás, esa masa gruesa le da una consistencia espectacular. Bueno, de verdad. Es una cosa de locos. Bueno, 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 bueno. Ahora, mirá lo que hago. Termino de mojar ahí o pintar ahí y vamos a... Hago raviol. ¿Entendés? No, no, es una locura. Me haces un raviol grande, ¿de acuerdo? Qué lindo. Como todo raviol, tengo que cerrar bien, marcar bien el relleno. Claro. Mirá lo que es esto. ¡Ay, me encanta! Es hermoso. Es hermoso. Es divino. Es hermoso. Es lindo de verdad. Aparte, me gusta que quede uno en el plato, todo así divino. Ahora, vos con un raviol clásico, lo que haces es, con tu mano, marcás. Sí. Pero si tenés un raviol lasaña, marcás esto. Con el palo de amasar. Con el palo de amasar. Claro. La idea es cerrarlo perfectamente. Perfecto. Tiene que estar bien cerrado. El raviol lasaña, ¿se puede hervir? Es la pregunta de la gente. Ah, sí, ¿sabés que sí? No. ¿Se puede? Sí, se puede hervir. Pero yo te lo voy a hacer más lindo todavía. ¡Epa! Lo vamos a cocinar, este raviol lasaña, directamente en su salsa. Ah, mirá qué bueno. Ahora, la lasaña está lista. Lasaña que te aconsejo siempre que esté fría antes de meterla acá dentro. Obvio, claro. ¿Se entiende? Vos que vas a hacer raviol lasaña, fría. Mirá. Ay, qué hermoso. Mirá lo que es esto. No, no es una locura. Para vos. Mirá, mirá el tamaño. Es una cosa de locos. Hermoso, es divino. Bueno, acá voy a cortar un poquito de masa. Santi, ¿el tamaño es como de un pan de manteca? Para tener una idea en casa. De medio kilo. Ahí está. El pan de... Sí, muy bien. Eugenia, estás... Yo para que tengan idea. Me encanta, me encanta. Pero un pan de manteca... Ay, yo sabía... Yo sabía que me ibas a dejar este bordecito ahí. Qué cosa. ¿Por qué? Mirá, ahí está. Estaba divino igual. Ay, no, no, está muy grande. Escúchame, una... Dios mío. Un pan de manteca de medio, ¿de acuerdo? Ay, son hermosos. Son divinos. Ahora... Eso para una foto. Mirá, esto, ¿ves que está medio infladito? Sí. Lo pincho, saco el aire y ahí lo cierro bien. Ya lo vas conociendo, Jeff. Obviamente. Ahí está. ¿Vamos a la salsa? Sí, vamos a la salsa. Vení, vamos para allá. Vamos al disco, ¿de acuerdo? Al disco. Mirá lo que es esto, sí, mi chapataz. Con todo. Mirá esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada hicimos unos choris? ¿Cómo olvidarlo? Qué grande. Nico, ¿no me sacás la tapita esta, porfa, con un cuchillo para no sacarlo con la boca? Porque no está bueno. Ahora, bien calentito esto. No, qué lindo que está acá. Ahí está, gracias. Perdóname. Guarda, Jessy. Sí, sí, sí. Esto está calencho, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Aceite de oliva? No, esta es de girasol. De girasol. Pero vale oliva también, ¿eh? Porque sí. Porque sí, 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 porque sí. Pero vale oliva. Obviamente. Mirá lo que hago. Cebollita cortada de Juliana. Ahí va. No, no, no. Me encanta. Hermoso, hermoso. Somos muchos como siempre. Eso es una locura. Como todos los domingos, somos un montón, ¿de acuerdo? Claro. Voy a tirar acá un poquito de ajo. Mirá el tamaño de ese ajo. Un poquito de ajo, dice. Un poquito, el tamaño de ese ajo tiene como... ¿Cuántos son? Vine a ponerme cebolla en la camisa para volver a mi casa, si no me van a creer que no había estado en la peña. Caramba, ¿vos podés creer esto? Esto es una locura. Me gusta, se vuelve loco. Me encanta, me gusta. Y bueno, es la cunita de la lasaña, es la cunita de la lasaña de raviol. Hermoso. ¿A dónde lo vas a meter? Acá lo voy a cocinar en su salsa, obviamente. ¿Qué va a hacer así? ¿Eh? No, está mal hecho. ¿Qué lo vas a hacer mal? Es es que hervirlo, ¿no es cierto? No hace mal. No sabe ni cocinar este pibe. Todo el mundo me dice... Mirá esto. Mirá esto. ¿Quién explicó que lo va a hacer en su salsa? ¿Entendés? Es la salsita ahora, directamente. ¿Quién sabe cocinar ahora? ¡Guanajera que voy! Ahí va. Vamos haciendo una súper salsa. Salsita. ¿Y no se raja la paellera con eso? No, esto es una paellera espectacular. La pala es lo más. Cebollita, mirá lo que es la pala. Está muy bien. ¿Quién me cebolla? Mirá, mirá, mirá. Se va a ir corriendo por Cheto cuando me vea. No, ¿vos decís? No querés. Me parece que sí, ¿eh? Mirá esto, mirá, mirá. Que viene la salsa, ¿eh? Ahí va. Mirá cómo pasa. ¡Qué paparrón! Pasa la cebollita. Mirá, pura. Es su propia salsa, Gera. No, señor. Esto es un ravión lasaña y hay que hervirlo. No, señor. La lasaña está ahí. Me colpí con el tuquito. Ahí está, mirá. Cebollita, bien doradito. ¡Qué lindo esto! A ver, vos podés hacerlo en tamaño casero. Obvio. No tenés 95 invitados como nosotros. Tenés tu casa. ¿Cuántos son? ¿6, 8? Sí, bueno, cumplo años el lunes. Por ahí armamos una cosa grande. ¿Querés que te armemos esto? Cuando usamos fiestas grandes vienen como 4 o 5. A mí me gusta mucho la cosa grande. Tirar la caja por la ventana. Hasta 6 personas recibieron 7. ¿En serio? ¿Le das una mano, Gisito? Sí, sí, sí. Bueno, vamos. Ahí va, perfecto. Bueno, puse cebolla. Sí. Pongo la cebolla, pongo el ajo, pongo la albahaca. Sí. ¿De acuerdo? No, vamos con la salsa de tomate. La salsa de tomate. Cuidado que me voy con la salsa de tomate acá. Vení, Nico. Venga, venga. ¡Uy, Dios! Sí, vamos ahí. ¡Miedo! ¿Vos decís? ¿Vamos a tirarlo directamente? Dale. Te saco la... Ahí está. Ahí va. Lo tiramos directamente. Ahí, esa chaqueta. Ahí está. Cuidado la chaqueta. Miren esto. Ahí va. Apoyemos despacito ahí. ¿Y ahora? Uno, dos. Ahí va. ¡Uh! No, qué tremendo esto. Ahí va. ¡Catarata! Mirá lo que es esto. Dios mío. Ahí va. Salsita de tomate. ¡Hermoso! Ahí va. La bucachito más. Ahí va. Mirá lo... ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo que... Esto es una locura. Qué rico. ¿Cómo huele eso? No, no sabés decirlo. Espectacular. Espectacular. Después te llevamos la camilla. Sí. Miren esto. Salsa de tomate. Cebollita. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Mirá qué lindo. Es el momento perfecto.